Buenos días niños, hoy hablaremos sobre la importancia que tiene la comunicación y los valores humanos. En esta clase van a observar un video en YouTube sobre los valores humanos. Trata de una historia que le sucedió a la familia Pérez. Todas las mañanas María se levanta temprano junto a Juan, su esposo, para preparar juntos el desayuno para sus hijos. María en el desayuno resalta que si todos ayudan, podrán llegar a tiempo al colegio y a su trabajo. María, muy cariñosa, le pregunta a Brittany y su hija cómo va en la escuela y Brittany, muy alegre, le comenta que está muy feliz por los nuevos amigos que tiene. Su padre, donde observa que han trabajado sobre los valores humanos. Los niños se despiden de sus padres y van camino al colegio. María y Juan sienten alegría al ver que Brittany y Brian son muy respetuosos, humildes, sencillos y colaboradores en el colegio. Una vez que sus hijos partieron el colegio, María se despide de Juan, su esposo, deseándole que tenga un lindo día en su trabajo, al igual que sus hijos. Juan, antes de entrar a su trabajo, está convencido que si todos trabajan en forma colaborativa, la empresa tendrá éxito. María, al igual que su esposo, se encuentra trabajando muy optimista y se siente feliz porque está aportando para mejorar la economía de su hogar y ser un ejemplo para sus hijos. En la tarde, luego de sus actividades cotidianas, como del trabajo de sus padres y actividades escolares de sus hijos, la familia Pérez se cuenta sus experiencias y a la vez refuerzan la importancia que tiene la comunicación asertiva y el buen uso de los valores humanos en el entorno en el que se encuentren. A ver chicos, ¿qué les pareció la historia de la familia Pérez? Muy bonita, ¿verdad? En conclusión, la comunicación y los valores humanos se deben poner en práctica todos los días de nuestras vidas. Respeta para que te respeten. Sé puntual, honrado, honesto, educado, respetuoso, humilde, sencillo. Estos valores marcan la diferencia en los seres humanos. Bien chicos, la clase sobre la comunicación y los valores humanos ha sido todo un éxito. La clase ha concluido. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Bye.